Autoridades de la Policía Nacional capturaron a 10 sujetos acusados de violencia familiar. Con la finalidad de sensibilizar a las madres de familia sobre su rol protagónico en la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, en conjunto con los bomberos unidos y el tendido territorial, continuamos realizando las visitas casa a casa en barrios y comunidades, sosteniendo charlas y conversatorios para la prevención e identificación de alertas tempranas sobre los temas medidas de protección y seguridad para la familia en el hogar, el cuido de nuestros niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, la prevención de los accidentes de tránsito en la vía, la violencia hacia las mujeres, jóvenes y familia, evitar los incendios y accidentes en el hogar, las adicciones de alcohol y drogas. En 153 municipios del país realizamos 159 asambleas de seguridad ciudadana con 16.115 protagonistas, 17.210 visitas casa a casa a 46.426 madres de familiares, 2.820 charlas con madres y sus núcleos familiares, 525 conversatorios con mujeres, jóvenes y familias. Los bomberos unidos realizaron 16.109 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia. En inspecciones realizadas se brindaron 15.365 recomendaciones. En estas podemos decir, ¿qué hacer cuando se originan incendios? Adicciones para evitar caída de árboles en el tendido eléctrico. Seguridad en nuestras casas ante lluvias con tormentas eléctricas. Uso y manipulación adecuado de gas licuado. Durante la visita realizada casa a casa, la Policía Nacional conoció de hechos que atentan con la vida y dignidad de las mujeres. Se recepcionaron 34 denuncias. De estas, 16 por delito y se capturaron a 10 de los agresores y se remitieron al Ministerio Público. 18 faltas penales donde se hicieron mediaciones y acusaciones. En cumplimiento a lo ordenado por nuestra Jefatura Nacional y la Jefatura Suprema, en coordinación con los Bomberos Unidos y el Tendido Territorial, continuaremos trabajando, fortaleciendo el trabajo que desarrolla nuestro buen gobierno para proteger la vida de las y los nicaragüenses y mantener la paz, la seguridad, reduciendo la peligrosidad del delito, preveniendo los incendios y desastres naturales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.